Bueno, entonces vamos a hablar hoy día de arquitectura bioclimática. Le he puesto como título a esta conferencia un diseño para cada clima para que ustedes realmente puedan comprender cuál es la importancia de la arquitectura bioclimática y por qué esta tiene que poder acomodarse a cada una de las diferentes localidades y situaciones naturales. Entonces, vamos a empezar identificando el problema que debemos abordar con la arquitectura bioclimática. Entonces, les pido que por favor si tienen alguna consulta, alguna observación, comentario, lo puedan hacer activando su micrófono o caso contrario a través del chat. No es necesario esperar hasta el final para hacer las consultas. Bueno, de todos modos es un tema bastante amplio. Lo que yo pretendo con esta exposición hoy día es que ustedes tengan un pantallazo general de lo que es esta temática, la importancia que tiene y hacia dónde está yendo el planeta y por qué es importante que nosotros como arquitectos, como diseñadores interiores, ingenieros civiles y todos los que estamos en este ámbito podamos conocer y aplicar esas estrategias de diseño. Entonces, lo más importante aquí es que nosotros para que realmente hagamos una arquitectura bioclimática efectiva, tenemos que estar conscientes del por qué tenemos que hacerlo. Y esta imagen es la que viene a colación si nos hacemos esa pregunta. En realidad, como saben, el planeta está atravesando por una problemática ambiental sumamente compleja, es el problema más grande por el que la humanidad ha atravesado o está atravesando y esto nos afecta a todos sin ninguna distinción. Algunos más, algunos menos. Y a quienes afectan estos problemas más? Precisamente a esos países como el nuestro, donde muy poco se habla acerca de los temas ambientales en general, ¿no? Entonces, todos los días escuchamos en los periódicos o, perdón, leemos en los periódicos, escuchamos en las noticias sobre sequías, inundaciones y tenemos que ser conscientes de que el planeta realmente está pasando por una mala situación, ¿no? Este cuadro es muy importante para que podamos comprender lo que está pasando. Es el día de la sobrecapacidad de la Tierra, ¿no? Esto es para el año 2021, pero bueno, para el año 2023 seguramente no va a haber gran variación. Entonces, ¿qué significa este cuadro? Aquí vemos los diferentes meses del año y vemos que hay una fecha para cada país, ¿no? Entonces, esa fecha significa la fecha en la cual ese país ha terminado de utilizar los recursos naturales que le estaban asignados para ese año. Entonces, por ejemplo, en el caso de Qatar, ¿no? Sabemos que Qatar es un país que tiene un consumo energético sumamente alto y una utilización de sus recursos naturales también sumamente alta. Por lo tanto, el 9 de febrero, ¿no? Qatar ya ha terminado de usar los recursos naturales que tenía para ese año. A partir del 10 de febrero empieza a utilizar ya los recursos naturales del siguiente año, ¿no? Entonces, vean ustedes que esa relación o esa situación más bien es una situación insostenible, ¿no? Por eso cuando se habla de arquitectura bioclimática y demás, no podemos dejar de lado el tema de la sostenibilidad, ¿no? Un claro ejemplo de insostenibilidad es, por ejemplo, si una persona gana, no sé, por decir algo, 5.000 bolivianos, ¿no? Al mes. Pero esa persona tiene diferentes gastos que hacer, ¿no? En la educación, en comida, en transporte, una serie de cosas. Pero si esa persona cada mes necesita más dinero del que realmente gana, ¿no? Va a tener que prestarse un poco de algún lado, ¿no? Y el siguiente mes va a tener que pagar todo lo que habitualmente paga más lo que se ha prestado. Entonces, ese es un ejemplo de una situación insostenible, ¿no? Va a llegar un momento en el que eso va a colapsar y hay cosas que se pueden hacer al respecto, ¿no? Uno puede empezar a gastar menos o de lo contrario uno puede ganar más, tener algún otro trabajo o algo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los recursos naturales, con el planeta. La relación o la situación es insostenible y va a colapsar muy pronto, ¿no? Entonces, ven aquí que cada país tiene una, digamos, una forma de uso de los recursos naturales diferentes, ¿no? Qatar es, digamos, el país que más gasta. Indonesia estaría como el país que gasta menos, ¿no? Sin embargo, fíjense aquí. Canadá, Kuwait, Estados Unidos están aquí en marzo, ¿no? El 14 de marzo. Si todos gastaríamos como gastan ellos, necesitaríamos 4,8 planetas, ¿no? Y solamente tenemos uno. Entonces, realmente vean la complejidad de esto. ¿Dónde está Bolivia? Bolivia está aquí, ¿no? El 9 de julio. Siendo un país que tiene, comparado con otros países, pocas industrias, ¿no? ¿Cómo es posible que devastemos tanto nuestros recursos naturales, ¿no? Que lleguemos a estar aquí, siendo que hay otros países latinoamericanos también que tienen una situación mejor. Entonces, aquí vemos Ecuador, Nicaragua, Colombia, ¿no? Perú, Panamá, Venezuela, Brasil, ¿no? Entonces, realmente estamos muy mal, ¿no? Si fuéramos un país altamente industrializado, todavía se podría de algún modo entender esto. Pero vean que claramente aquí vemos que como país estamos muy mal en esto, ¿no? Estamos gastando los recursos naturales que ya no nos corresponden a nosotros como generación, sino que son esos recursos de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿no? Y para todos los que tenemos hijos es, pues, más preocupante esto. Esta imagen me gusta mucho, siempre la muestro. Dice, algunas cosas tienen que ser creídas para ser vistas, ¿no? Seguramente han escuchado ese refrán, pero al revés. Pero en realidad creo que debería ser así. Cuando nosotros creemos que está pasando algo, vamos a empezar a abrir los ojos y a ver cosas que antes no veíamos, ¿no? Entonces, primero tenemos que tener esa certeza de que las cosas están yendo mal, estamos haciendo mal las cosas a nivel ecológico, climático, ambiental, etcétera. Y, bueno, hay mucho que se puede hacer al respecto, ¿no? Esta imagen también es bonita. Fíjense, es una persona que en vez de repeler el agua, como siempre hacemos con el Paraguas, por el contrario, lo ha dado la vuelta, ¿no? Y tiene una manguerita conectada aquí, ¿no? Entonces, ese cambio de actitud completo es el que nosotros necesitamos, ¿no? Poder girar completamente nuestro punto de vista, ¿no? Hacia el otro lado, de manera que podamos realmente hacer un aporte, una contribución a esta problemática. Entonces, una de las soluciones ante esto es el uso de las energías renovables y las energías limpias. Entonces, dentro de las energías, ¿no? Como ustedes saben, hay algunas que son sumamente contaminantes, que son las que lastimosamente predominan en el mundo. Sin embargo, todas estas renovables de aquí, la solar, hidroeléctrica, eólica, mareo motriz, ¿no? Son energías limpias, ¿no? Energías que además se encuentran mejor distribuidas en todo el planeta que las no renovables. Entre las no renovables tenemos el carbón, petróleo, gas natural, energía nuclear, ¿no? Y la biomasa y la geotérmica también son energías importantes, pero más complejo de aplicarlas en la arquitectura, ¿no? Entonces, fíjense aquí, por favor. Este es un mix energético mundial proyectado al año 2100. Bien, entonces, ¿qué nos indica esto? Que la energía solar, que es la energía que está pintada en amarillo, si bien ahora todavía en el momento tiene un porcentaje, digamos, bajo de uso a nivel mundial, la tendencia clara es que llegado, conforme pasa el tiempo, se incremente el uso de energía solar, ¿no? Entonces, ahí este mix es claro, ¿no? Este mix energético y realmente no hay duda de que así va a ser por varios factores. Entonces, no se puede entender cómo es que en las universidades, en los colegios y demás, no se habla de este tema, ¿no? Yo les comento porque la maestría que yo he hecho en este campo la he hecho hace unos 15 años, ¿no? Cuando he llegado a Bolivia después de hacer, he visto la situación crítica en la que estamos a nivel de arquitectura, sobre todo hablando específicamente en ese campo, porque no se aplica nada de esto, ¿no? No hay nadie que diga, por favor, hágame un diseño bioclimático. Entonces, ese es un problema grande, ¿no? La gente no entiende, los profesionales no entienden tampoco la necesidad y en las facultades vemos muy poco de esto. Sin embargo, en países vecinos, ¿no? La aplicación de estrategias de diseño bioclimático ya no son, pues, opcionales, ¿no? Sí, ya no es un plus que uno le da a su proyecto, sino que, por el contrario, son obligatorias. Están dentro de las normativas, reglamentos y demás de edificación. Entonces, tarde o temprano, yo espero que temprano, van a estar también en nuestro país de esa manera, de manera obligatoria, ¿no? Porque es lo lógico, lo coherente. Entonces, realmente, como arquitectos, tenemos que avanzar en ese sentido, ¿no? Una de las razones por las cuales la energía solar también va a repuntar es porque el pico de la producción de petróleo ya ha, o más bien, la producción de petróleo ya ha llegado a su pico más alto, ¿no? Entonces, a partir de ahora va a ir en constante decrecimiento. Por lo tanto, la energía solar es la mejor alternativa energética para el planeta. Por otro lado, sabemos que la energía o que el petróleo, como se ve en esta imagen, está distribuido de manera irregular en el planeta, ¿no? Hay sectores que tienen, otros que no, y es como que así al azar, ¿no? Entonces, todo eso también lleva consigo un problema social, ¿no? Una guerra que en realidad es financiada precisamente por este tema, una constante guerra que hay en el planeta, en diferentes sectores, y que en el fondo, ¿no? Lo que se quiere es apoderarse de ese petróleo, ¿no? Entonces, el seguir con un modo de vida que esté basado en el consumo de, o más bien, en el petróleo, es fomentar de algún modo toda esa situación bélica que existe. Mientras que el recurso solar, la energía solar, está distribuida de manera más uniforme en el planeta, ¿no? Si bien no es exactamente igual en todos lados, ¿no? Porque hay zonas que son más altas, más bajas, más ecuatoriales, pero de todos modos existen, existe una distribución, podríamos decir, más homogénea, ¿no? Y eso ayuda mucho a la distribución de esta energía, ¿no? Y como vemos aquí, Bolivia, ¿no? Es uno de los países privilegiados respecto a esto, ¿no? Tenemos una energía solar, podríamos decir, sumamente importante, que nos permitiría realmente fácilmente cambiar todo nuestro sistema energético hacia esto, ¿no? Eso solamente como referencia, fíjense, aquí está Italia, ¿no? Aquí está España, aquí está África. Entonces, este cuadradito pequeño, tan pequeño, ¿no? Si se llenaría de paneles solares fotovoltaicos, serían suficientes para cubrir las demandas eléctricas, ¿no? De Alemania. Este cuadrado mediano, lo mismo, si se llenaría por completo de paneles solares fotovoltaicos, serviría para cubrir las necesidades eléctricas de Europa y este más grande para de todo el mundo, ¿no? Entonces, fíjense que realmente el potencial solar que existe o el potencial de la energía solar que existe en el planeta es sumamente alto. Obviamente, esta es una zona desértica que tiene una incidencia muy alta de energía solar, ¿no? Pero de todos modos, es una referencia importante para que podamos entender que realmente tenemos recursos energéticos naturales que abundan, ¿no? Y que tendríamos que todos girar hacia eso, ¿no? Entonces, estos son los grandes campos de paneles solares que hay en todo lado, eso es en España. Y también existen proyectos como estos, ¿no? Son paneles fotovoltaicos también, así pequeños, que en este caso están situados en estas grandes bases. Y esto obviamente no existe todavía, es simplemente un proyecto, pero es un ejemplo, ¿no? De lo que va a pasar a futuro. La energía solar, entonces, va a ser la más importante. Y la arquitectura bioclimática utiliza esta energía solar, ¿no? Entonces, la energía solar, por un lado, nos brinda la energía solar fotovoltaica, que es la energía con la cual nosotros podemos generar energía eléctrica para la utilización, ya sea de manera puntual en una edificación, o por el contrario, digamos, gestionando para que toda esa energía que se está generando pueda ir a la matriz, ¿no? A la matriz central de una determinada ciudad y pueda ser redistribuida mediante la red central, ¿no? Después tenemos la energía solar térmica, que como se ve aquí también son paneles que pueden estar situados de esa manera. Y esos paneles, bueno, ya permiten la generación de agua caliente para la utilización en las viviendas. Y la tercera forma de aprovechar la energía solar en las viviendas o en la arquitectura es la energía solar pasiva, ¿no? Estas dos constituyen una arquitectura o más bien se utilizan en la arquitectura solar activa y esta otra se utiliza en la arquitectura solar pasiva. Todo esto, ¿no?, conforma la arquitectura bioclimática, ¿ya? Esta parte es una parte mucho más técnica, tiene que ver mucho con la termodinámica y demás. Y si nosotros como arquitectos podemos resolverlo, ¿no? También otros profesionales de, digamos, ramas afines a la nuestra. Sin embargo, el tema más interesante, el que más nos compete a nosotros es este de la arquitectura solar pasiva. Y en este, ¿de qué se trata esto? Esto se trata principalmente de que nosotros para realizar el diseño de las edificaciones podamos utilizar los recursos naturales disponibles en el lugar donde vamos a intervenir, ¿no? Entonces, la arquitectura bioclimática trata de eso. Arquitectura bioclimática en Bolivia, ¿no? Hay muchos mitos sobre la arquitectura bioclimática, por eso les expongo esta parte. Primero, que se ejecuta con materiales y sistemas constructivos propios de la región. Eso significa que si existe madera, piedra, arena, ¿no? Todos los materiales que existen en la zona, que son propios de la región, son precisamente los más indicados para realizar la arquitectura bioclimática, ¿no? En la construcción de la edificación no supone ningún costo adicional el que uno pueda diseñar aplicando estrategias de diseño bioclimático. Sí hay un costo adicional cuando uno va a poner esos paneles que veíamos hace rato, ¿no? Pero esos corresponden a la arquitectura activa, decíamos, ¿no? En la pasiva no existe ningún costo adicional. Se aplica con gran facilidad en los climas fríos o climas calientes porque las estrategias de diseño son muy definidas. Pero en los climas templados existe un grado de complejidad superior, ¿no? Sin embargo, no existe ningún clima que no requiera arquitectura bioclimática. La arquitectura bioclimática prioriza al usuario y a la necesidad de este de habitar un espacio con un grado de confort ambiental adecuado. ¿A qué se refiere esto? A que muchas veces diseñamos con la premisa, con el objetivo de darle a nuestro cliente de repente algo sumamente funcional, algo estético, ¿no? Bien logrado formalmente, pero esa necesidad de que el usuario tiene de habitar espacios que sean cómodos para él, ¿no? A veces no lo consideramos cómodos desde el punto de vista ambiental, es decir, térmico, lumínico, acústico, ¿no? Muchas veces no consideramos eso y la arquitectura bioclimática se centra en esa necesidad. En un futuro cercano, las estrategias de diseño bioclimático ya no serán optativas, serán obligatorias, ¿no? Como en el resto de los países de Latinoamérica, obviamente Estados Unidos, Europa y demás. Todos los climas que se presentan en Bolivia requieren estrategias de diseño bioclimático. No existe una región en Bolivia donde no se necesite. Entonces, fíjense, esos son algunos ejemplos, ¿no? De por qué es importante. Cuando nosotros pensamos en usuarios, a veces pensamos en, no sé, personas jóvenes, podríamos decir sin ningún problema de salud y demás, ¿no? Pero realmente cuando se trata de ciertos grupos específicos especiales como niños, ancianos, personas enfermas, ¿no? Hospitales, escuelas y demás, tenemos que ser lo suficientemente empáticos para entender que esas personas necesitan habitar espacios que sean, decíamos hace rato, ambientalmente confortables, ¿no? Es decir, que no sean más fríos que afuera, más calientes que afuera, porque las viviendas o las edificaciones tienen que ser refugios, ¿no? Entonces, por eso es importante. Estas dos imágenes que ven aquí abajo son viviendas sociales, ¿no? Las viviendas sociales que el gobierno realiza. Y, bueno, valoro de algún modo que el año pasado o el anteaño, ya no me acuerdo, se ha hecho un concurso de viviendas para estas viviendas sociales, ¿no? Un concurso nacional donde se han diseñado diferentes viviendas en función a las regiones diferentes que tenemos en el país. Sinceramente, no sé si eso, en qué está, si es que ya se ha ejecutado, ¿no? Pero ojalá que sea así. Sin embargo, hasta antes de eso, las viviendas sociales que se construían, muy pocas veces, no digo, no quiero decir nunca, pero muy pocas veces han considerado esos aspectos bioclimáticos. Entonces, esta vivienda, por ejemplo, es una vivienda en el altiplano, claramente vemos por la vegetación y demás, pero es una vivienda que todo está mal en su diseño, ¿no? Desde el punto de vista bioclimático, de repente funcionalmente y demás está bien, no lo sé, pero desde el punto de vista bioclimático es pésima, ¿no? Entonces, el material que se ha puesto en la cubierta, la ubicación de las ventanas, la puerta que es directamente hacia afuera, el hecho de que esté aislada y que alrededor no exista ninguna construcción, o sea, todo eso y mucho más nos indica que realmente la persona que ha diseñado no ha tenido el más mínimo criterio en esta parte bioclimática. Me quiero referir a ese aspecto específicamente, repito que del resto de los aspectos desconozco, no podría mencionar, ¿no? Entonces, imagínense, ¿quiénes viven en estas casas? Gente que, no sé, de repente antes no tenía una casa, por eso es que ha calificado para que se le puedan dar esas casas. Gente que tiene varios hijos y que al final, en realidad todos, ¿no? Seamos quienes seamos, todos tenemos esa necesidad de habitar espacios que realmente sean confortables. Entonces, yo les aseguro que esta vivienda en esta zona al interior, ¿no? Es sumamente fría, ¿no? Y eso es lo que no se quiere en este clima, ¿no? Lo mismo pasa con esta otra, es una vivienda social que de igual manera es completamente contraria a lo que se debería hacer en arquitectura bioclimática, ¿no? Nos podemos dar cuenta por la altura, la composición que tiene, las ventanas, la ubicación de las puertas y, bueno, varias otras cosas. Esta de aquí, por ejemplo, que es una arquitectura, podríamos decir, más moderna, si se quiere llamar así, lo mismo, ¿no? Completamente mal. ¿Por qué? Porque el hecho de poner una fachada de vidrio, ¿no? No es adecuado en ningún clima, ¿no? No es adecuado en ningún clima. Eso supone que al interior de estos espacios, ¿no ve? Van a tener que utilizar aire acondicionado, sobre todo en las horas de más calor, porque adentro va a ser un invernadero, ¿no? Entonces, no es, pues, una arquitectura bioclimática. Esta de aquí, por ejemplo, sí es una arquitectura bioclimática y no necesariamente tiene que ser algo que refleje, digamos, nuevas tecnologías, materiales nuevos, sistemas constructivos diferentes, no necesariamente, ¿no? Sino las formas, el diseño mismo tiene que realmente responder a esas necesidades que nosotros tenemos de habitar espacios confortables. Un ejemplo muy importante de arquitectura bioclimática es este. A mí me gusta mucho mostrarlo, porque además lo he conocido en persona. Es la Agencia Andaluza de Energía en Sevilla, ¿no? Y este es un edificio que, como se trataba de esta empresa o institución, más bien que trataba el tema energético, tenía que realmente dar la talla y responder al requerimiento, ¿no? Entonces, vean aquí, estas son las fachadas abiertas, ¿no? Y podemos ver que existen unos módulos, cada cuadradito es un módulo que va a ir a componer esta piel del edificio. Y aquí es un edificio, bueno, este es un edificio que realmente ha ganado muchos premios, ha hecho muchas innovaciones en cuanto a los sistemas constructivos y demás, y realmente ha alcanzado un grado sumamente alto, ¿no? De confort al interior para las personas. No solamente confort térmico, sino también lumínico, acústico, y también se ha considerado en este edificio el tema del neurodiseño, de la neuroarquitectura, ¿no? Que no hay por qué tener que elegir uno o el otro. Si somos realmente buenos arquitectos, vamos a poder sin problema unir ambas cosas, ¿no? Voy a dejarles el link de este ejemplo para que ustedes puedan revisarlo. Bueno, la arquitectura bioclimática, básicamente en este esquema, vamos a verlo muy rápido, lo que hace es aprovechar los recursos, el recurso solar principalmente, ¿no? A raíz del conocimiento de estos ángulos solares, tanto en invierno como en verano, podemos nosotros ser capaces de diseñar, ¿no? La profundidad de los ambientes, la longitud de los aleros, de los pasillos. Vamos a poder también identificar qué ambientes tendrían que ir, serían los más privilegiados, tendrían que ir en ese sector, y cuáles ambientes, no importa si están atrás, porque son depósitos, baños y demás. Y algo que es muy importante, el tema del viento, ¿no? Aprovecharlo al máximo, porque no solamente sirve para enfriar los espacios, sino también sabemos que por una cuestión higiénica, ¿no? Con el tema del COVID también nos hemos dado cuenta de eso, que necesitamos que exista renovación de aire, ¿no? También se aprovecha la vegetación para, bueno, para diferentes fines, para lo que uno requiera en este caso, ¿no? La vegetación tiene diferentes utilidades. Entonces, algo que tenemos que entender es que, hola, ¿me pueden escuchar bien? Porque me sale que hay una conexión mala, no sé si me están escuchando bien. En parte, como que se corta un poquito. Ya, denme dos minutos, por favor, voy a trasladarme de visitación. Ya, continuamos entonces, mis disculpas. Les decía que como, como ciencia, en realidad, es bastante antigua la arquitectura bioclimática, ¿no? Entonces, se ha practicado ya desde hace miles de años. Entonces, un ejemplo es lo que vemos aquí, el código de Hammurabi, ¿no? Que establece que las edificaciones deben responder a la ubicación y al clima del lugar. Caso contrario, el constructor de las casas, es decir, el arquitecto, debe responder con su vida y con la vida de su hijo, ¿no? Entonces, fíjense, las edificaciones deben responder al clima. Esto ya se decía hace mucho, ¿no? Y se ha practicado también, o sea, durante muchos años. Sin embargo, en algún punto hemos perdido el rumbo como arquitectos y hemos empezado a hacer todo lo contrario, ¿no? El código de Justiniano, que se considera el primer código civil y penal de la humanidad, ¿no? Dice, si algún objeto o edificación se coloca de modo que quite el sol a otro en su helio caminus, se considerará una violación de su derecho al sol y las violaciones tienen fuertes penas, ¿no? ¿Qué significa? Que nadie podía construir algo que le quite el sol, ¿no? Que le tape el sol a la vivienda, ¿no? O a la edificación. Sin embargo, ahora lo mismo, no consideramos eso, ¿no? Cualquiera construye donde sea y si le tapamos el sol al vecino, pena, ¿no? Porque estamos dentro de lo que la norma nos permite, ¿no? Y los libros de Vitruvio, ¿no? Vitruvio escribió varios libros, varios tratados, y dice, si nuestras casas han de ser correctas, debemos desde el comienzo considerar las circunstancias y los climas donde se construyen. Un estilo de casa puede ser apropiado para construirla en Egipto, otra en España, otra diferente en el Ponto, otra también diferente en Roma, y así sucesivamente en terrenos y países de distintas características. Así pues, es un hecho que los países difieren unos de los otros en su clima, de tal forma que hasta los hombres nacidos en ellas se diferencian en su conformación física y mental. No podemos vacilar en hacer las casas adecuadas a las peculiaridades de las naciones y razas, porque la misma naturaleza nos lo indica. Entonces, nos está diciendo que cada casa debe ser adecuada a las circunstancias, al clima donde se está construyendo, y a los recursos naturales existentes en esa zona, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos de arquitectura bioclimática, los iglús, por ejemplo, ¿no? Que en realidad la mayor parte de la construcción está debajo de la superficie, ¿no? Y arriba solamente se tiene este pequeño espacio que tiene una forma de una cúpula, ¿no? Prácticamente una esfera en realidad. ¿Y por qué esa forma? Porque la esfera es la figura que, o el cuerpo, que es más eficiente, es decir, tiene menos fachada o menos piel, podríamos decir, para la masa que tiene adentro, ¿no? Entonces, mientras menos piel exista, mientras menos fachada exista, menos contacto con el exterior, por lo menos, por lo tanto, menos enfriamiento, ¿no? Entonces, por eso es que tienen esa forma, y en la parte ya de abajo, ¿no? Donde están las habitaciones y demás, los pasillos, por ejemplo, son sumamente bajos, la gente tiene que caminar de rodillas en los pasillos, ¿no? Los hacen sumamente bajos para que el aire caliente, no escape, el aire caliente sabemos que se estratifica, ¿no? Es decir, en una habitación, el aire frío está abajo, y el aire caliente está arriba, ¿no? Entonces, es una construcción bioclimática, responde a las necesidades del lugar, ¿no? Lo mismo en la imagen de abajo, vemos esta imagen, y claramente sabemos que se trata de un clima tropical, ¿no? Un clima donde se necesita que el viento corra lo más que se pueda, porque se necesita enfriar las viviendas, por lo tanto, las viviendas tienen que estar inclusive suspendidas, de manera que el viento pueda pasar por la parte de abajo, y además enfriar por las paredes, la cubierta también enfríe por debajo, ¿no? Las ventanas, en este caso, se ponen en paredes opuestas o enfrentadas, de manera que existe una mayor circulación de aire, las alturas también son mayores, ¿no? Y con ventanas en la parte superior, para que el viento caliente pueda fácilmente escapar, ¿no? Entonces, ambas son ejemplos de arquitectura bioclimática. No existen espacios neutros, o nos hacen sentir bien, o nos hacen sentir mal, o nos sanan, o nos enferman, ¿no? Entonces, esto es muy importante que comprendamos, más con el tema de la pandemia, nos hemos dado cuenta que, en esas épocas del confinamiento estricto, ¿no? De la cuarentena rígida, muchos de los espacios que habitamos, o que hemos habitado, han sido espacios que realmente han ayudado, a que nosotros podamos, de algún modo, sanar, ¿no? Pero han habido otros espacios que, por el contrario, nos han perjudicado, espacios que no han permitido que las, que pasemos, digamos, un tiempo, de algún modo, se puede decir, entre comillas, agradable, pese a todo, ¿no? Y que son espacios que realmente nos han hecho sentir mal, físicamente, pero también psicológicamente, ¿no? Entonces, por eso les digo que la arquitectura bioclimática se centra en el bienestar, del usuario. Lastimosamente, esos espacios que nos hacen sentir mal, ¿no? Son espacios que también los diseñan los arquitectos, ¿no? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 30% de los inmuebles actuales son inmuebles enfermos, ¿no? La arquitectura bioclimática tiene mucha relación también con la arquitectura patrimonial, ¿no? Aquí en Sucre, se piensa que lo contrario, ¿no? O es bioclimático o es patrimonial, pero en realidad van de la mano, ¿no? Primero porque todo lo patrimonial ha sido realizado con materiales del lugar, en ese entonces no se traía materiales desde el otro lado del mundo como ahora. Los muros, ¿no? Tenían un grosor bastante considerable, lo que les voy a explicar más adelante aporta bastante a la arquitectura bioclimática, y además, desde el punto de vista energético, siempre va a ser más importante, o más bien, siempre va a ser preferible restaurar las edificaciones que demolerlas y construir otras nuevas, ¿no? Entonces, eso es lo que Viltrubio decía que no hay que hacer, ¿no? Una arquitectura globalizada, una arquitectura que sea igual y que no exista una relación con el lugar de emplazamiento. Entonces, ustedes ven estos edificios, ¿no? Ahí abajo tienen el nombre, pero si no habría el nombre, da lo mismo, ¿no? O sea, cualquier edificio se puede acomodar en cualquiera de estos lugares actualmente. Es decir, vemos el edificio y no podríamos adivinar si está pensado para un clima frío, para un clima cálido, para un clima tropical, templado, seco, húmedo, ¿o qué? ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que no hay que hacer. Obviamente, al interior de estos edificios debe haber un confort ambiental, ¿no? Pero, ese confort ambiental está logrado gracias a qué? A la utilización de recursos fósiles, ¿no? O sea, de petróleo a través de los aires acondicionados o las calefacciones, ¿no? Entonces, eso es lo que no se quiere. Se quiere lograr ese confort de manera natural y no tener que recurrir al aire acondicionado o a la calefacción, ¿no? Hay algunos conceptos claves para poder entender lo que es la arquitectura bioclimática. Uno de ellos es la inercia térmica. Entonces, la inercia térmica es la capacidad que tiene un determinado material, en este caso, una pared, un muro, de recibir calor, ¿no? A través del sol, acumularlo durante varias horas, pueden ser cuatro, seis, ocho horas, y después, en las horas de la noche, cuando más se necesita, ¿no? Porque en las noches, las noches son frías, ese muro tiene que ser capaz de expulsar todo ese calor que ha ido acumulando, ¿no? Entonces, se han debido, han debido alguna vez apoyarse o tocar algún muro en la noche que de repente está calientito, ¿no? Ese muro, si está así caliente, es un muro que tiene inercia térmica, ¿no? Entonces, la inercia térmica, repito, es la capacidad que tiene un material, en este caso, esta pared de piedra, de recibir calor, acumularlo, y después de varias horas, expulsarlo, ¿no? Hacia el interior y hasta el exterior. Entonces, ¿eso qué va a permitir? Que el espacio que está al interior, ¿no? Cuando está haciendo calor, no se caliente más, ¿no? Porque ese muro se va a constituir en una barrera, y en las noches, ¿no? Sobre todo, si tiene una buena inercia térmica, digamos, después de ocho horas, cuando realmente se necesiten las horas de la madrugada, ese muro va a calentar el espacio interior. Entonces, ese es uno de los elementos que tenemos que utilizarlos, ¿no? Para nuestros proyectos arquitectónicos. Uno de los objetivos de la arquitectura bioclimática es que al interior de los espacios, durante el día y durante la noche, exista la menor diferencia posible de temperatura. Es decir, el pico más alto y el pico más bajo no sean tan distantes, tan diferentes, ¿no? Mientras más suave sea esa diferencia, mejor. Entonces, aquí vemos, vemos primero la temperatura, ¿no? El día y la noche. Y vemos que la inercia térmica, mientras más alta es, más diferencia, o perdón, menos diferencia existe de temperaturas entre el día y la noche, que es lo que les comentaba. Un ejemplo de un espacio con una inercia térmica alta es una cueva, ¿no? Si en una cueva como estas que está, digamos, en una montaña, independientemente del clima que sea al exterior, si yo desde la abertura camino seis metros hacia adentro, ¿no? Voy a encontrar ahí dentro un espacio que tiene una temperatura completamente agradable, confortable, y que es la misma durante todo el año. Es decir, no varía en el día y la noche, no varía si es invierno o si es verano, ¿no? Obviamente, para eso, este espacio tiene pues una masa térmica considerable, ¿no? Es toda una masa de tierra, en realidad, que está encima de esta cueva, ¿no? Pero es un ejemplo de un elemento, de un espacio más bien, que tiene una temperatura. La isla es el señor que me ha ayudado. Ya. Que tiene una temperatura estable durante todo el año, ¿no? Lo contrario es esto que vemos aquí, ¿no? Es un edificio que no tiene inercia térmica. Entonces, fíjense, aquí todo es vidrio, ¿no? Obviamente, en otros países existen otros tipos de vidrio, ¿no? Otros sistemas constructivos que podrían permitir que se ha ayudado permitir que uno haga una fachada de estas y que pueda tener una inercia térmica. Pero eso no existe en nuestro medio, ¿no? O si existe, los arquitectos lo desconocen. Entonces, ¿qué es lo que el arquitecto hace? Un diseño como este, ¿no? Con vidrio, o sea, solamente un vidrio y ya, ¿no? No pone, digamos, estos vidrios que son dobles, que tienen un gas especial entre vidrio y vidrio, nada. Si no así directamente como lo vemos en la imagen. Entonces, esto no funciona porque el vidrio no tiene inercia térmica, prácticamente nula, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando el sol llega al vidrio, el calor entra directamente, ¿no? calentando el espacio interior en esas horas que ya son de calor, ¿no? Sin embargo, en la noche cuando hace frío y se requiere que esos espacios estén calientitos, va a ser sumamente frío porque el calor ya ha escapado. Entonces, es un ejemplo de lo que habitualmente vemos, ¿no? Y como les digo, lastimosamente es muy malo, ¿no? Aquí en Sucre, por ejemplo, hace poco se ha inaugurado, bueno, el año pasado se ha inaugurado la sucursal de un banco, es un banco de los más importantes, una sucursal sumamente, bueno, no es ni sucursales, es el edificio central de ese banco, ¿no? No quiero decir el nombre, pero es un edificio que realmente funciona tan mal térmicamente, ¿no? Es tan caliente que han tardado todavía dos, tres meses en que realmente puedan los trabajadores estar ahí adentro trabajando porque no tenían de principio aire acondicionado, no sabían que iba a ser realmente así un horno ahí adentro, ¿no? Tanto así que le han puesto realmente los trabajadores nombres por pisos a los edificios, ¿no? Ellos dicen, estamos, no sé, en el piso Cochabamba, si va a subir al cinco es que estás yendo al piso cobija, digamos, ¿no? Entonces le han puesto así nombres en función a la cantidad de calor que cada piso recibe, ¿no? Y que realmente, como les digo, ha hecho que funcionalmente tengan que redistribuirse ahí al interior los diferentes espacios. No ha podido aplicarse como era el proyecto originalmente porque hay espacios que realmente son inhabitables, ¿no? Eso. Aquí vemos también algo de la inercia térmica. Fíjense que es, bueno, una vista que tiene luz infrarroja y claramente vemos que en azul están los elementos que no se calientan, ¿no? Es decir, vidrios, en este caso, calamina, ¿no? Placa metálica más bien, barandas y demás. Cubierta también, digamos, que en este caso no debe ser de teja porque la teja sí es un material que tiene una inercia térmica alta y vemos los materiales que sí están más calientes, ¿no? Que son básicamente los muros en este caso. Si hablamos sobre, bueno, otro de los conceptos claves más bien es el confort térmico. ¿A qué se refiere? A que tenemos nosotros que para hacer arquitectura biológica, bioclimática, primero saber qué es lo que nuestro usuario no considera agradable desde el punto de vista térmico, lumínico, acústico y demás. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el tema de la percepción de calor y demás va variando, ¿no? Los que ya son medio más viejitos sienten más frío, los jovencitos por el contrario no sienten frío, pueden ir así con short, polera, no sienten frío, ¿no? Entonces es algo que varía con la edad, varía con las diferentes costumbres que uno ha tenido. Si uno, por ejemplo, de Potosí viene a Sucre, le va a hacer calor, ¿no? Si uno de, no sé, por el contrario, digamos, de la ciudad del Alto, ¿no? O Perón de Santa Cruz se va al Alto, obviamente va a sentir mucho frío, ¿no? Comparado con las personas que habitualmente viven ahí. Entonces es una situación, este tema del confort térmico muy variable, ¿no? Tan variable que puede ser inclusive tema de, es tema en realidad de proyectos de grado, de maestrías, solamente el hecho de determinar el grado de confort térmico de una ciudad, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso es simplemente un ejercicio rápido, es una fórmula que de algún modo nos ayuda y nos da parámetros. Y para la ciudad de Sucre se ha establecido el rango de confort térmico entre 19,5 grados y 24,5 grados centígrados, ¿no? Ese es el rango que en Sucre se considera como confort. Obviamente esto varía de ciudad en ciudad y, bueno, varía inclusive, como les digo, de persona a persona, pero es necesario para hacer arquitectura bioclimática establecer cuál es ese rango de temperatura al cual nosotros vamos a apuntar con nuestro diseño. Les comentaba hace rato de este edificio de la agencia andaluza y, bueno, ellos en realidad tenían los trabajadores, cada uno en su escritorio, es un edificio administrativo, en su escritorio tenían unas pantallitas, ¿no? Donde ellos iban indicando la satisfacción que ellos tenían respecto al confort térmico. Es un edificio tan bien hecho, ¿no? Que ellos al interior todo el tiempo tenían que estar sintiendo una temperatura agradable, ¿no? Que no les haga frío ni les haga calor ni nada. Sin embargo, yo lo que veía aquí es un poco que la gente era demasiado exigente, ¿no? Ellos de repente ponían que les estaba haciendo calor cuando en realidad era cuestión simplemente de que se saquen su chompa y ya está, ¿no? O ponían que está haciendo mucho frío cuando en realidad era cuestión de que, no sé, se pongan algo encima y ya. Entonces, se llega a que, a que pueda ser realmente muy exigente en algunos casos. En otros países es así, ¿no? La gente ya sabe que los edificios tienen que cumplir con estos requisitos, entonces son exigentes, ¿no? Mientras que nosotros no, o sea, ¿qué vamos a estar exigiendo? Estamos muchas veces acostumbrados a vivir en la incomodidad y no reclamar, no querer algo mejor, ¿no? No digo todos, pero si es algo que lo he visto mucho, ¿no? Otro concepto clave es la ubicación geográfica y los datos solares. Decíamos que la arquitectura bioclimática es para una localidad en específico, que no puede ser que se aplique en todo lado, ¿no? Entonces, para eso tenemos que saber dónde está ubicado nuestro punto de intervención y tenemos que saber también cuál es el recorrido que el sol hace, ¿no? Esto yo lo veo, por ejemplo, en muchos proyectos de grado donde los estudiantes se les obliga, en realidad es parte de la estructura de los proyectos de grado, que puedan poner estos detalles, ¿no? Puedan poner de dónde sale el sol, de dónde vienen los vientos y demás cosas. Los estudiantes lo ponen, nos enseñan a hacer en el análisis de sitio, ¿no? Sin embargo, no entendemos realmente la repercusión que tiene eso. Entonces, por ejemplo, en las defensas de proyectos de grado, yo les pregunto, bueno, has hecho el análisis de clima súper extenso y demás, en qué ha afectado a tu proyecto. Y si el norte hubiera estado completamente al otro lado, ¿qué hubieras variado en tu proyecto, ¿no? Y la mayoría de las veces la respuesta es no sé o nada, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a eso. Hacemos el análisis de sitio, pero para nada, ¿no? Entonces, ese conocimiento, ¿no? Nos tiene que dar parámetros de diseño. Esto que ven aquí ustedes es una carta solar. Esta carta solar es el recorrido del sol durante todo el año en un punto específico del planeta, en este caso para la ciudad de Sucre, y es como, es visto de arriba, ¿no? Es una vista superior, es como ver todo esto que están viendo aquí, pero en planta, ¿no? Y aquí podemos nosotros obtener ángulos para diferentes fechas de todo el año, ¿no? Entonces, esos datos nos ayudan mucho a poder determinar dimensiones de las habitaciones, como les decía, aleros, alturas, tamaños de ventanas y demás. Entonces, aquí, por ejemplo, para la ciudad de Sucre, tenemos estos dos ángulos que van a ser los más importantes. El primero, que es 47 grados, que es el ángulo máximo de inclinación que el sol alcanza en invierno, y el segundo de 86 grados, que es el ángulo máximo que el sol alcanza en verano. Si estuviéramos en Ecuador, sería completamente arriba, a 90 grados, pero en nuestra latitud nunca llega a los 90 exactamente, sino que máximo llega a 86, ¿no? Esos dos ángulos son los que nos van a permitir, como les digo, dimensionar diferentes elementos del proyecto arquitectónico, ¿no? Y esto que se ve aquí, que es la carta solar, que les digo que es el recorrido del sol en todo un año en un punto específico del planeta, se lo puede también ver, digamos, con esta herramienta, ¿no? Esto de aquí es un heliodón, es cada aro que vemos aquí, representa una de estas líneas rojas que están aquí, y cada foco, aquí si ven hay diferentes foquitos, ¿no? Cada foco representa al sol, y se puede mover a través de esos aros, y yo puedo, digamos, claramente poner, digamos, en una fecha específica, ¿no? Digamos, el 16 de agosto, ¿dónde va a estar el sol a una determinada hora? Entonces, yo pongo la maqueta aquí en el centro, y claramente puedo saber con este, con esta herramienta de diseño, ¿cuál es la incidencia del sol? ¿El sol hasta dónde va a entrar? ¿A qué habitación va a entrar? Si el edificio del frente me va a tapar o no me va a tapar el sol, ¿en qué horario lo va a hacer? Y demás, ¿no? Entonces, es una herramienta de diseño sumamente importante, que en todas las facultades de arquitectura debiéramos tener. Lastimosamente, no sé, no, yo por lo menos he tratado mucho de que en Sucre exista, pero no, no se puede. Sí. Disculpa que la corte. Sí, exactamente, por ejemplo, en la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, ocupábamos lo que era el GeoSol. Es una aplicación tan sencilla de instalarla en la PC, y no pesa mucho, ¿no? Ayuda bastante, la verdad, para el diseño. Sí, excelente, gracias. También hay, por ejemplo, en el SketchUp, ¿no? También existe. Solamente que, claro, ya es cuestión del programa, del programa analítico de las diferentes asignaturas, para que los chicos realmente lo utilicen. Si lo han usado ustedes, excelente, de verdad. Yo he tratado mucho de que en diferentes universidades haya esto, porque además de que sí, efectivamente pueden haber aplicaciones que lo hagan, es importante que los chicos lo puedan ver así en maqueta, ¿no? Y puedan comprender realmente e ir haciendo esas variaciones y demás. Muy práctico para ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y bueno, los que están interesados, sí pueden tomar nota de lo que su compañera dice, y también, como les digo, en SketchUp se puede hacer lo mismo, ¿no? La cuestión es que lo hagamos, de cualquier modo, pero que lo hagamos, ¿no? Que veamos cuál es la incidencia del sol, ¿no? En los diferentes ambientes. Entonces, esta, esos ángulos también nos indican, por ejemplo, que para nosotros, para todos los que estamos en el hemisferio sur, la fachada norte de nuestro edificio tiene que ser, o de nuestra casa, tiene que ser la fachada más importante. Esa fachada va a tener la mayor, va a recibir la mayor radiación solar durante el invierno, y en verano, por el contrario, la cubierta es el elemento que recibe mayor radiación solar, ¿no? Eso de algún modo ya es una gran ayuda de la naturaleza, ¿no? Ya es una gran ayuda, pero bueno, el saberlo aprovechar ya depende de cada uno. El clima es muy importante que conozcamos, y como les digo, cuando hablamos de temperatura, o perdón, de clima, no solamente hablamos de temperatura, sino también tenemos que hablar de la humedad. Entonces, con el tema del COVID, también nos hemos dado cuenta, o se ha puesto más, en más, más relevancia, podríamos decir, al tema de la humedad, ¿no? Antes era solo la temperatura y la temperatura, pero el hecho de que hayan, digamos, diferentes ciudades, regiones que tengan, que tengan una baja humedad, ha complicado el hecho, el tema del COVID, ¿no? Y es que es así, o sea, Sucre, por ejemplo, es un, tiene un clima templado, templado seco, ¿no? Templado árido, y existen estrategias para humedificar los ambientes, ¿no? No es solamente controlar la temperatura, sino también controlar o mejorar la humedad. Cuando la humedad es alta, bueno, eso es más, todavía más beneficioso, ¿no? Pero cuando la humedad es baja, tiene una incidencia, digamos, más negativa en la salud de las personas, ¿no? Las precipitaciones pluviales, por supuesto, igual importante, el tema de los vientos, es súper importante conocerlos. Por ejemplo, en el caso de Sucre, fíjense, la rosa de los vientos, esto tendríamos que hacer siempre que queremos intervenir en algún lugar con la arquitectura bioclimática, tendríamos que hacer este análisis, esta rosa de los vientos, que es para cada mes, y que nos indica cuál es la dirección predominante del viento, y además la intensidad de los vientos, ¿no? Entonces, en este caso, en Sucre es muy particular el viento. Por un lado, dentro de la clasificación, está como un viento sumamente débil, ¿no? Lo contrario ocurre en Santa Cruz y en otras regiones donde el viento es bastante fuerte, ¿no? Pero en Sucre es débil. Y en Sucre, como ven ahí ustedes, en la rosa de los vientos, viene casi siempre, ¿no? Prácticamente todos los meses del mismo lugar. Entonces, eso a los arquitectos nos ayuda mucho porque ya sabemos cómo tenemos, bueno, en qué dirección, en qué orientación tenemos nosotros que abrir nuestras ventanas para poder aprovechar el viento para el enfriamiento de los espacios y también por higiene, ¿no? Sin embargo, si alguno desconoce de esto, ¿no? Entonces, puede que no coloque ventanas, no coloque aberturas en ese lado y el viento es tan débil que por otros lados, por otras direcciones va a entrar muy poco, ¿no? Hay otros casos complejos donde viene de todo lado el viento, ¿no? Entonces, ahí obviamente es más complicado de resolverlo. No es que no se pueda, pero se puede, ¿no? Sin embargo, es algo que hay que considerar, digamos, minuciosamente para poder realizar el diseño bioclimático. El tema de la radiación solar también es importante, ¿no? ¿Cuál es la intensidad de radiación solar que vamos a recibir en la vivienda, ¿no? En el sector de intervención. Existen varias herramientas bioclimáticas. Una de las, bueno, de las más conocidas es esta, que es un diagrama psicométrico de Chiboni, y esta es una gráfica bioclimática de Olguiay, ¿no? De Víctor Olguiay. Estas dos, por ejemplo, nos dan recomendaciones de diseño. Lo que nosotros tenemos que hacer es todos estos datos que les muestro aquí, temperatura, humedad, precipitaciones pluviales, vientos y demás. Hacer una base de datos, ¿no? Un cuadro con esto, y vaciar todos estos datos a estos dos cuadros. De manera que estas líneas que ustedes ven aquí, ¿no? Son los datos de temperatura, humedad y demás en cada uno de los diferentes meses. Lo mismo aquí. Y dependiendo de dónde lleguen estos puntos, nos vamos a saber si es que necesitamos enfriar los espacios, si es que necesitamos calentarlos, si es que estaríamos en confort, tanto al interior como al exterior de la vivienda. Existen muchas otras que seguramente ya ustedes en la maestría lo van a ver con bastante detalle, ¿no? Pero esto que tenemos aquí es un resumen simplemente de las recomendaciones, ¿no? Fíjense, aquí están los 12 meses del año, están todas las horas del día, y lo que está en amarillo son las horas en las cuales al interior de una vivienda se puede estar en confort, ¿no? Todo lo que está en verde requiere ventilación, por lo tanto son espacios que van a estar calientes, hay que ventilarlos para enfriarlos, y todo lo que está en azul, ¿no? Son todas las horas de la madrugada, la noche, donde se va a necesitar calentar los espacios, ¿no? Entonces ya nos está indicando aquí qué estrategias, o bueno, qué necesidades hay, y aquí qué estrategias se van a realizar, o se deben realizar, y estas son obtenidas de estos gráficos que les muestro, ¿no? Eso simplemente para que ustedes puedan conocer un poco al respecto. No sé si tienen alguna consulta hasta esta parte. Ya, continuamos entonces. Bueno, es un tema muy amplio, ¿no? No voy a poder explicarles todo en extenso, todo lo que realmente me gustaría transmitirles. Simplemente espero que para ustedes sea un pantallazo general que despierte en ustedes la curiosidad, el interés, para que ustedes realmente puedan especializarse en este campo. Les voy a mostrar algunos aspectos que alcen a la ubicación del edificio, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la altura relativa, existen estas tres alternativas. Una en depresión, otra cuando el terreno es plano, y otra cuando estamos en una situación de elevación, ¿no? Entonces depende del clima para saber cuál es más importante. Muchas veces como arquitectos tenemos también la posibilidad de elegir el lugar de intervención, ¿no? No es solamente diseñar y ya, sino podemos también desde trabajar con un cliente desde esa parte, asesorarle, ¿no? Con cuál terreno comprar, por ejemplo. Entonces, en ese caso, cuál elegir va a depender del clima, ¿no? Entonces, como ven aquí, cuando corresponde elegir en una zona así, podríamos decir en depresión, ¿no? Y cuando corresponde ubicarse en una zona alta. Entonces, como dice aquí, para clima frío, no ubicarse en estas partes bajas, ¿no? Para climas cálidos secos, sí puede ser ahí. En climas cálidos húmedos hay que ubicarnos en zonas altas, pero además considerando de dónde viene el viento. En los climas templados puede ser una intermedia. Si tendríamos que elegir si la pendiente del terreno, en este caso, va a ser una pendiente hacia el sur o va a ser una pendiente al norte, ¿cuál tendríamos que elegir, ¿no? De preferencia para nuestra latitud siempre tendría que ser una que vaya hacia el norte, ¿no? Aquí también tenemos algunos esquemas que nos ayudan a entender para cada clima dónde tendríamos que ubicarnos idealmente. Esto es como si fuera una montaña o un cerro, ¿no? Y nosotros lo estamos viendo desde arriba, entendiendo que el centro del círculo es el pico, podríamos decir, de la montaña, ¿no? Entonces, si estamos en una zona fría, correspondería esa parte que está en negra, nada más ubicarnos ahí. Si estamos en un clima templado, eso ya puede, bueno, la, el área donde podemos ubicarnos es mayor. Si es una zona cálida y seca, corresponde del norte al este, considerando siempre el tema de los vientos. Si es una zona cálida, húmeda, bueno, es mucho, mucho mayor la superficie de intervención, ¿no? En nuestro clima, bueno, esto es específicamente para, para el caso de Sucre, ¿no? Si nosotros tendríamos ese, como les digo, ese cerro, ¿no? Que vendría a ser esto visto de, 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 de arriba, y el centro sería el pico de todo esto. Entonces, la, la parte uno, en este caso con 30 grados de, de abertura, sería la parte, eh, donde preferentemente tendríamos que ubicarnos. Si no se podría ir, tendríamos que irnos a la parte dos. Si no se podría estar la zona tres hacia el este, finalmente, o bueno, después la cuatro, y finalmente la zona cinco, si es que no queda otra alternativa, ¿no? Considerar el tema de los vientos, en este, para, para ese caso, ¿no? Y fíjense aquí, esta es una foto, en Potosí y en, y en el alto, o en La Paz, perdón, Potosí y La Paz, que son zonas, ciudades sumamente frías, ¿no? Y fíjense que todas estas fachadas están dirigidas hacia el sur, ¿ya? Cuando en nuestra latitud, la pared del sur, es la pared que nunca va a recibir radiación solar directa. Por lo tanto, en nuestra latitud, esa pared va a ser siempre una pared de constante pérdida de calor, ¿no? Esa pared debiera ser cubierta, en realidad, tapada por el vecino o algo, ¿no? Pero todas estas viviendas, a mí me da mucha pena, pero están todas mal orientadas. Están con ventanas, y esas ventanas van a ser siempre una fuente o un elemento de pérdida de calor. La fachada, que realmente es importante para nosotros, por favor, eso, grábenselo bien, es siempre la norte. Esa fachada tiene que estar despejada hacia el sol, ¿no? Pero en este caso de la imagen, esa fachada norte está muchas veces perdida, ¿no? No existe. Entonces, la situación climática al interior de estas viviendas va a ser muy mala, ¿no? Bueno, continuamos. También es importante la relación con el agua, ¿no? Les comentaba hace rato de la inercia térmica, y la inercia térmica, o bueno, los elementos de agua, pero no piscinas ni fuentes, sino elementos grandes de agua, ¿no? Lagos, lagunas y demás, son elementos que tienen una inercia térmica sumamente alta, ¿no? Y los elementos de tierra, lo mismo. Entonces, la relación que nosotros vamos a tener con esos elementos va a determinar también el comportamiento climático de las viviendas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en climas fríos, ¿no? Se recomienda alejarse completamente de estos cuerpos de agua, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos Copacabana, ¿no? Que es una ciudad súper fría, pero que está a orillas del agua, ¿no? Entonces, el efecto climático que tiene el agua sobre las viviendas es completamente negativo, no ayuda a mejorar las condiciones ambientales, empeora. Entonces, nos alejamos o nos acercamos, eso va a depender del clima que nosotros tengamos, ¿no? Lo mismo pasa con la vegetación, pero a una escala mayor, menor en todo caso, ¿no? ¿Qué convendría, por ejemplo, que nosotros nos ubiquemos dentro de un bosque, alejados de un bosque, a la orilla, ¿no? Va a depender siempre del clima. Por otro lado, hablamos de la corrección del entorno, eso es muy importante. A veces pasa que tenemos que intervenir en una vivienda que ya está definida, que no se puede hacer nada en esa vivienda, no podemos quitar una ventana, ampliar la ventana, ni nada, ¿no? Sin embargo, a veces en el entorno cercano, ¿no? Afuera de la vivienda, sí hay cosas que podemos hacer, que pueden ser precisamente estas pantallas, que se refiere, perdón, creo que hay un micrófono, allá, que se refiere a que podamos considerar estos elementos, las pantallas pueden ser muros, pueden ser una barrera de árboles, Algún elemento que de algún modo mejore las condiciones ambientales, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, este muro puede que esté protegiendo del viento a la piscina que está aquí atrás, ¿no? Lo mismo en este caso. Entonces, es, se refiere a la, la, la supresión o la colocación de ciertos elementos ya ajenos a la vivienda, pero que van a contribuir a mejorar la, la, el clima al interior, ¿no? Por ejemplo, en, en lugares secos, ¿no? Que se recomienda que el viento se está viniendo de este sector, ese viento primero pase por un cuerpo de agua pequeño que puede ser una piscina o una fuente y recién ingrese a la vivienda. De ese modo, el aire que ingrese va a ser un, un aire que ya va a estar humedificado, ¿no? Por lo tanto, va a mejorar las condiciones al interior. y, obviamente, en estos casos, si es que no se puede un cuerpo de, de agua, puede ser un jardín, por ejemplo, ¿no? Los poner un jardín antes de la vivienda, pero considerando que el viento predominante va a pasar primero por el jardín antes de ingresar, es lo, lo ideal, ¿no? La vegetación es un elemento muy importante. Fíjense aquí como, eh, un árbol nada más cambia considerablemente o protege, ¿no? De algún modo, eh, mejorando las condiciones climáticas. En este caso es un árbol, no cualquiera, sino es un árbol de hoja caduca, ¿no? Eso significa que durante el invierno va a estar así, prácticamente en ramas, y durante el verano va a estar todo frondoso. Entonces, durante el verano, si yo lo pongo ahí, ¿no? Va a bloquear la, a la, a la radiación solar, ¿no? Dando sombra al interior y permitiendo que esté más fresco al interior. Y durante el invierno, eh, como va a estar sin follaje, entonces va a permitir nomás que el calor pueda ingresar a la vivienda. Entonces, fíjense que es algo sumamente fácil, básico de, de realizarlo, ¿no? Que tiene una contribución sumamente importante en este mejoramiento del microclima interior, ¿no? Como sabemos, como arquitectos, bueno, la vegetación se la puede usar de diferentes formas, también para de algún modo mejorar las condiciones en este caso del viento, o mejorar el efecto del viento, ¿no? Si nosotros queremos que sea un efecto más intenso, queremos reencauzar de repente esas corrientes de aire, ¿no? Entonces, es otro recurso que nosotros debemos utilizar adecuadamente. en el caso de la vegetación en lo cercano a nuestra vivienda, por ejemplo, esto se puede aplicar a cualquier región de nuestras latitudes, ¿no? por aquí, por esta, o sea, al sur, ¿no? Nosotros estamos más o menos en la latitud 19-20, ¿no? Entonces, si la vivienda está aquí al centro, por ejemplo, ¿qué es lo que se recomienda? Que nosotros dejemos una distancia de cuatro veces la altura, ¿no? Desde la parte media de la vivienda hasta la parte alta de los árboles, y que recién pongamos vegetación ahí, ¿no? Vegetación que sea de hoja caduca. Mientras que en la parte del sur, fíjense aquí, se recomienda que tengamos vegetación que va a servir como una barrera, una protección, porque el sur, como les digo, es en nuestro caso la fachada, la peor fachada, la que solamente va a perder calor y no va a recibir nada, ¿no? Respecto a la forma del edificio, cuando nosotros pensamos en nuestro proyecto arquitectónico, tenemos que pensar en la forma que le vamos a dar, pero entendiendo cómo es que va a recibir calor, ¿no? Cómo va a recibir radiación solar. En ese sentido, bueno, hay un sinfín de formas, ¿no? Como nosotros sabemos, pero de acuerdo a las, a la bibliografía existente, para cualquier clima, ¿no? la forma ideal es una forma en la cual el edificio sea alargado en el eje este oeste, como vemos aquí, ¿ya? Entonces, eso aplica para cualquier clima. Como ven aquí, tenemos clima frío, templado, cálido, árido, cálido, húmedo, ¿no? De todos modos, sea cual sea el clima, la recomendación, la recomendación, repito, es que la forma de la vivienda sea alargada en el eje este o este, ¿ya? Eso, de acuerdo a esto que ustedes ven aquí, que, bueno, más adelante lo verán con detalle, ayuda considerablemente a que las ganancias de calor, ¿no? sean, digamos, las mayores posibles durante el invierno, que es cuando se necesita, y las pérdidas de calor sean las menos posibles durante el verano, o perdón, durante el invierno, que es donde queremos que no se enfríe el espacio. Entonces, utilizando un edificio o diseñando un edificio que sea alargado en ese eje, vamos a poder de algún modo garantizar eso, ¿no? Ahora, ¿qué tan alargado va a ser? ¿no? Porque aquí vemos que es casi cuadrado, aquí más alargado, menos alargado, mucho más alargado, ¿qué tan alargado va a depender ya del clima en específico, ¿no? Y aquí ya vemos para cada clima más o menos una representación ya arquitectónica de lo que vendría a ser eso. Eso es para el clima de Sucre, por ejemplo, que se recomienda que el edificio tenga una proporción de 1 a 1,2,4, haciendo un quiebre en 1,6, ¿no? Un quiebre hacia el este en este caso. Entonces, este es el esquema de la forma ideal de un edificio en Sucre. Y además, como se considera que el clima es seco, se recomienda un patio interior que permita, lo que les decía hace rato, que pueda haber un jardín o algo que ayude a humedificar los ambientes al interior, ¿no? Para Potosí, por ejemplo, fíjense, la forma ya es diferente, son ciudades que están cercanas una con la otra a dos horas de distancia, ¿no? Sin embargo, las formas varían completamente. Entonces, para Potosí, que se recomienda que sea prácticamente un cubo, porque es la relación en planta de 1 a 1,3, ¿no? Siempre en el eje este o este, es decir, casi un cubo, ¿no? Entonces, fíjense que las formas van variando realmente en función al clima. La profundidad de las habitaciones también va a estar en función a los ángulos del sol que nosotros determinemos para cada lugar. Hay edificios que son súper compactos, medianamente compactos, poco compactos, ¿no? Este es súper compacto, les decía como un iglú, ¿no ve? Una esfera es la figura más compacta que existe. Entonces, esta, por ejemplo, es ideal para un clima frío, mientras que algo que sea poco compacto, es decir, con bastante movimiento de formas, se recomienda para climas cálidos, ¿no? Aquí tenemos este que tiene entrantes salientes y demás que se puede aplicar para climas templados y calientes, ¿no? Después, la porosidad es otro elemento importante, ¿no? Es como, en este caso, si un edificio no tiene patios, no es poroso. Si tiene pocos patios, es poco poroso, y si tiene muchos patios, es muy poroso, ¿no? Igual, ¿cuál corresponde? ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál deberíamos aplicar en nuestros diseños? Va a depender siempre del clima, ¿no? Hay edificios que son muy esbeltos, poco esbeltos, nada esbeltos. Fíjense que aquí, en ningún clima, en ningún clima, se recomiendan los edificios muy esbeltos, ¿no? En ningún clima. Entonces, no hay necesidad de realmente hacer algo así. En el chat me dice, en el caso de las viviendas en Santa Cruz, los lotes generalmente son de 12 de frente por 30. Alargar los ejes de este y o este no aplicaría. Entonces, bueno, en ese caso, a ver, lo que pasa es que si ya los lotes son así, ¿no? Es porque en realidad los arquitectos, los que hacemos los loteamientos, no estamos considerando estrategias de diseño bioclimático, ¿no? Porque desde esa parte de la planificación urbana, ya debería estar considerado todo esto. Ahora, ¿qué se hace en esos casos? Ahí, bueno, depende de la pericia del arquitecto, ¿no? Lastimosamente, si está en el otro sentido el edificio, bueno, hay que ver formas, mediante elementos arquitectónicos, de poder resolver los problemas climáticos, que se van a ir creando en esa vivienda, ¿no? Hay soluciones, siempre hay soluciones. Lo que pasa es que hay que considerar estas estrategias de diseño desde el inicio, ¿no? Desde el inicio del diseño. Querer que realmente, digamos, ya un edificio o una edificación construida se vuelva bioclimática ya es complicado, ¿no? Algo se puede hacer para mejorar. Por ejemplo, en esas viviendas que les mostraba de Potosí y La Paz, que están toditas mal orientadas, están hacia el sur, ¿qué se puede hacer en ese caso? Se puede crear en las cubiertas como una claraboya, ¿no? Pero que esté apuntando hacia el norte, ¿no? Quizás estéticamente no va a quedar bien, pero eso se puede hacer. Sí, adelante. Buenas noches. Quería aportar algo respecto a lo de Santa Cruz. Lo que pasa es que los terrenos son configurados de esa forma, pero solamente en el cono urbano central, quiere decir hasta el cuarto anillo, porque la normativa se apoya en el criterio de la casa, de la casona tradicional cruceña, que contemplaba claustros o espacios verdes interiores. Esa era la lógica del entonces, no contemplando así o no viendo la necesidad de un diseño bioclimático óptimo, pero sí tenía ciertas luces, por lo que aquí la incidencia del sol o la incidencia del viento es muy fuerte. Entonces quería hacer ese aporte, que también es válido el contemplar claustros o jardines internos o elevaciones de ventana o quizás un poco más de aumento de pie derecho, galerías y demás. Sí, sí, gracias por el aporte. Es completamente de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que son tantos elementos que nosotros tenemos que considerar en la arquitectura, ¿no? Hay muchos casos donde tiene que ser una arquitectura patrimonial, también tendría que ser bioclimática porque es un clima extremo, complicado, ¿no? Por otro lado, el tema del neurodiseño, digamos que a mí me gusta mucho ese tema, o sea, la necesidad urgente de habitar ese tipo de espacios que nos hagan bien, que nos sanen y, bueno, aspectos de la normativa, ¿no? De superficies permitidas, o sea, son tantas cosas, aspectos funcionales, formales y demás, ¿no? Que no podemos solamente irnos a resolver lo bioclimático porque nunca se va a dar, ¿no? Entonces, en esa complejidad de considerar todos esos elementos, seguramente vamos a tener que ir sacrificando algunas cosas, ¿no? Y me imagino que también, bueno, como le digo, pericia también del arquitecto que pueda resolver de la mejor manera posible, ¿no? Es como un cubo Rubik, ¿no? No por armar una cara vamos a desarmar las otras, no tendría sentido, ¿no? Lo ideal es que responda o que se arme todo completo y que responda a cada uno de los requerimientos, ¿no? Sin embargo, es complejo. Pero está bien, muchas gracias por el aporte. Bueno, también ya vamos terminando sobre la piel, ¿no? Hay que hablar sobre la piel del edificio y aquí es importante el adosamiento. Esas viviendas que ustedes ven ahí en la imagen son viviendas adosadas, es decir, una pegada a la otra, ¿no? Puede ser aislado, como les mostraba esa vivienda en el altiplano, una vivienda social que está solita, alrededor no tiene nada, ¿no? O puede ser muy adosada cuando además de adosarse a los lados, también se adosa hacia arriba. Entonces, esta vivienda aislada, ¿no? En climas fríos no funciona, ¿no? En climas fríos tiene que ser como se ve aquí, o sea, pegadas unas con otras, ¿no? Y obviamente esta fachada sería ideal que pueda ser hacia el norte. Sin embargo, no vemos eso en este caso, ¿no? Estas viviendas, por ejemplo, que son en Sucre, ¿no? Están adosadas, pero sin embargo en Sucre no necesitamos adosamiento. En Sucre lo ideal es que la vivienda sea aislada, como es en este caso. Entonces, eso que están viendo las imágenes, ¿no? Son opuestas. Para este clima debería ser esta configuración, para este clima debería ser esta otra, ¿no? En Sucre necesitamos que la vivienda esté aislada y que por lo menos alrededor de nuestra vivienda exista un espacio libre, ¿no? O sea, sin construcciones, de por lo menos una vez la altura de la edificación, ¿no? Bueno, aquí fíjense, ay, perdón. Esta es una vivienda, ¿no?, al norte, ¿no? Esta fachada, perdón, el norte está arriba. La fachada norte sería esta y está bien. O sea, es una fachada que aquí tiene la cocina, la sala, el comedor. O sea, todo lo más importante está hacia el norte. Así deberíamos diseñar, ¿no? Lo menos importante está al sur. O sea, los pasillos, las gradas, todo lo que no importa, el depósito, todo eso lo ponemos al sur, ¿no? Entonces, está bien, pero fíjense esta otra, cuando son viviendas así pareadas, una al lado de la otra o una atosada a la otra. Entonces, esta de aquí, ¿no ve? La pobre fachada norte está completamente tapada, ¿no? La fachada sur es la fachada, en este caso, que está libre. Aunque tenga un jardín hermoso ahí, o sea, no va a funcionar, ¿no? Entonces, cuando nos diga el cliente cuál de las dos compro, digamos, son completamente, o sea, son comportamientos climáticos sumamente diferentes. Una súper privilegiada, ¿no? La otra sumamente desgraciada, ¿no? Los grados de asentamiento, lo propio, ¿no? Puede ser una situación normal, como en este caso, o como esta, que es la de la imagen, o sea, prácticamente enterrado el edificio, o, digamos, ya un poco inclusive suspendida, como veíamos hace rato, ¿no? ¿Cuál de las tres corresponde diseñar? Dependiendo de, va a ser en funcionar el clima, ¿no? El tema del color, lo mismo. O sea, sabemos que, por lo que les decía hace rato, en invierno, la fachada norte es la que recibe más calor, en verano, la cubierta. Entonces, nuestra fachada, en climas fríos, la fachada norte tendrá que tener un color importante, ¿no? Sin embargo, la fachada sur, por ejemplo, es completamente indiferente. Da igual, así pintemos blanco, negro, no va a variar, porque esa fachada no va a recibir nunca radiación solar, ¿no? Lo que les decía hace rato, qué ambientes tendríamos que poner nosotros, ¿no? Esto va a variar el funcional clima. En Santa Cruz puede ser diferente, ¿no? Pero en un clima templado, ¿qué ponemos nosotros hacia el norte, no? Tenemos que poner la cocina, el comedor, la sala, el dormitorio, todos los ambientes que son más importantes, ¿no? Hacia el sur, pasillos, armarios, escaleras, baños. Si no tiene ventana hacia el sur, mejor, ¿no? Y si tiene, tiene que ser muy pequeña. En este caso, ¿por qué, por ejemplo, la cocina al este y el dormitorio al oeste? ¿Por qué no invertido, digamos, no? Eso porque el sol cuando está en el oeste, ¿no? No es que caliente más, sino como que el aire ya está calentado de todo el día. Entonces, la sensación térmica es mayor. Por lo tanto, se va a calentar más esos muros, ¿no? De los dormitorios. Y, como les decía, la inercia térmica va a hacer que durante, que acumule calor ese material. Y durante las horas de la noche, 3, 4 de la mañana, ese calor se desprenda hacia el interior, ¿no? Por eso es que tendría que estar los dormitorios hacia ese lado. Estos son algunos ejemplos de lo que se puede hacer. Lo que les mencionaba hace rato, todas esas claraboyas o alguna cosa que de la cubierta se puede hacer si es que no tenemos, por ejemplo, disponible una fachada norte, ¿no? Si justo esta es colindante con la casa de al lado o algo, hay algunas soluciones que se pueden plantear. El tema del acceso también es importante, ¿no? Por ejemplo, cuidar... Bueno, en este caso, esto en Santa Cruz, digamos, se cuida el hecho de que el aire que ha sido enfriado adentro de este mall, ¿no? No se escape fácilmente hacia el exterior, ¿no? Porque las temperaturas tienden a igualarse en cuanto se abre la puerta. Entonces, por eso se pone esta doble puerta, un espacio intermedio que ayude a que no se pierda el frío y que el calor no entre, ¿no? Lo mismo tendríamos que hacerlo incluso en las viviendas, ¿no? O sea, suficiente con un espacio como esto que se ve de aquí arriba que de algún modo ayude a esa transición, ¿no? Y no directamente, digamos, una puerta hacia el exterior como veíamos en las viviendas sociales. Deberíamos compartimentar, digamos, cada ambiente o debería ser un ambiente en general, ¿no? Eso igual tiene repercusiones climáticas diferentes, ¿no? Cuando es un ambiente así como un loft que es todo ahí adentro, todo junto, puede ser beneficioso si es que se diseña bien, pero también cualquier problema o repercusión que haya climática va a afectar a todo, ¿no? Mientras si cada cosa tiene una habitación diferente, cada habitación va a tener un comportamiento térmico diferente y también voy a poder atacar los problemas de cada espacio de manera individual, por separado, ¿no? Fíjense, esto es una urbanización y son más de 20 y tantas casas, 27 viviendas, ¿ya? El norte es arriba, pero de todas estas viviendas, ¿ya? Solamente una de las 27 tiene, digamos, las condiciones adecuadas de ubicación y disposición, ¿no? Es decir, ¿en qué sentido está la vivienda, no? Todas las demás están mal y hay una que es, pues, la peor, peor, peor de todas, ¿no? Entonces, obviamente, es complicado por tema económico y demás que en una urbanización se haga cada vivienda diferente en función a la ubicación, ¿no? Pero por lo menos, yo creo, que deberían existir al menos tres tipologías de viviendas, ¿no? Que se puedan, digamos, ir adecuando porque aquí esta es la más privilegiada, ¿no? Tiene la disposición, digamos, de este a oeste, o sea, la forma, la pachada norte completamente libre, la del sur cubierta, que para el clima de su crece ideal, la piscina justamente hacia el noreste, ¿no? Entonces, esa es como que la mejor de todas. Sin embargo, esta, por ejemplo, de aquí es la peor, ¿no? O sea, nunca va a ingresar una buena radiación solar, la fachada esta está completamente pegada al vecino, ¿no? Y una serie de otros problemas. Entonces, no es solamente el hecho de intervenir en la vivienda en sí, sino también a nivel global, ¿no? Entonces, vean las urbanizaciones así, ¿no? Como que sí, las casas son todas idénticas unas a otras, pero no todas tienen las mismas condiciones de habitabilidad, ¿no? Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Que la arquitectura bioclimática es nuestra forma de ayudar a la crisis ambiental. Felizmente, como arquitectos, hay mucho que podemos hacer en este campo. La arquitectura bioclimática es apta y es necesaria para todos los lugares del planeta. Los materiales y sistemas constructivos siempre van a ser los tradicionales, no se requiere nada especial. En el caso de Sucre, tiene un clima templado seco que requiere mejoras térmicas todos los meses. Las modificaciones pueden ser en la forma, la ubicación, la orientación, la abertura, los colores, materiales y demás. Y cambiando solamente una cosa, realmente puede haber una mejora considerable, ¿no? Por ejemplo, ambientes que son sumamente fríos, se pueden cambiar simplemente quitando la cerámica y poniendo un material que tenga una inercia térmica alta, digamos, un material, un piso de madera, por ejemplo, ¿no? Entonces, existen ciertas mejoras que son pequeñas en presupuesto y en obra, pero que tienen repercusiones, digamos, importantes, ¿no? Bueno, eso es todo. Espero que les haya sido útil. No sé si tienen alguna consulta y realmente espero que puedan especializarse en este campo que, como ven, además de ser sumamente interesante, es algo urgente, ¿no? Es nuestra obligación como arquitectos, más aún ahora que ustedes saben todo esto, es obligación hasta, no sé, se puede decir incluso hasta moral, ¿no? Que nosotros tengamos que aplicar estos conceptos en nuestros proyectos de arquitectura, ¿no? No podemos decir que desconocemos cuáles son los beneficios o cuál es el efecto, digamos, cuando no se utiliza esto porque ya lo conocemos, ¿no? Entonces, deberíamos todos avanzar a eso. Y además, porque como les digo, cualquier momento en nuestro país va a ser obligatorio esto, ¿no? Quizás no de forma completa, quizás de forma gradual, ¿no? Pero tiene que llegar porque ya ha llegado hace varios años a los países vecinos. Entonces, en algún, espero que, como les digo, de aquí a poco, sea, empiece a ser obligatorio, ¿no? Que ya esté en las normativas de nuestras edificaciones de manera que no nos va a quedar otra que aplicarlo, ¿no? No sé si tienen algún comentario.